Muy buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte del gameplay de vampiro la más calada Blue Line donde estamos llevando a un tremer y vamos a continuar la partida donde la dejamos la vez anterior en la que estábamos en un club de moda en el Asidu, me vais a dejar que cargue la partida y vamos a intentar seguir investigando un poco donde nos encontramos en Santa Mónica un poco investigar un poco los alrededores a veces podemos hacer alguna quest secundaria y y a ver si podemos movernos un poquito por la zona ¿no? antes que nada siempre he querido hacer esto cañita y mira como la gente se emociona conmigo oh vaya pibón la de las colas estas jajaja ahí ahí el tremer dando caña ahí dando un poquito de hype ahí en la pista vamos 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 a intentar hacer cositas interesantes aquí aquí tenemos a una chica que no sé si querrá hablar conmigo hola nena hey que estás haciendo fuera de mis sueños baby oh me duele el palo que me acabas de dar nena bueno ya si fuese mi toreador te ibas a cagar eh vale vamos a investigar un poco el barrio lady lady vamos a investigar un poquito el barrio antes de seguir con con la quest del Asidu al que volveremos más adelante vamos a intentar y ver un poco que hay por el barrio de Santa Mónica creo recordar que en el gameplay anterior habíamos visto un mail de un investigador privado y tal vez podamos buscarlo vale Foxy boxes esta cerrado aquí hay unos aparcamiento mmm un vampiro el golpe de sangre sabéis que lo puedo usar para alimentarme de todos los mortales que hay por aquí por eso le ponen un simbolito encima de la cabeza no es que sean vampiros vale vamos a seguir investigando Smokeshop una tienda de de pipas aquí hay un local de comida típico americano un 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 flipado de la vida vale jajaja jajaja recuperando un poquito la sangre que perdimos el otro día por gilipolli bueno vamos a ver que hay aquí Kilpatrix este es nuestro colega el que nos envió el mail vamos a ver este investigador exactamente que es lo que quería de este humilde tremer vaya vaya investigador una revista de mierda un ordenador un ordenador 21486 televisión de última tecnología punta jajaja microondas con pizza recalentada vale carteles de se busca una cafetera vieja una caja de donuts bastante vacía y mucha mierda ya podrías organizar esto un poquito colega vamos a hablar con con Kilpatrick que creo que es este hola Kilpatrick vaya las respuestas de este juego tu llevas este sitio supongo pues yo no veo aquí ningún empleado salvo tu culo cebozo arthur cosa rara pfff cazarrecompensas debe de ser un trabajo interesante ¿tienes cazarrecompensas bueno? no puedes buscar otro cazarrecompensas no 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 pues mira te voy a decir una cosa perdí 40 pavos por gilipollas por pegarle a un mendigo en lugar de alimentarme de él así que podría interesarme el trabajo mmm donde debería de buscarlo lo encontraré bye vale vale pues nos ha dado una quest secundaria nos pide que vayamos a los apartamentos donde habíamos estado antes y nos ha dado una llave para buscar a este tal Carson que es un cazarrecompensa esta zona de la ciudad está llena de mendigos y de prostitutas así que supongo que no sabes tu bien lo cerca que puede llegar a estar en la apocalipsis después de la partida que jugué allí de hombre lobo bueno vamos a buscar a este tal Carson ¿no? nos ha dicho que está en los apartamentos de Santa Mónica por cierto ahora ve voy a hablar contigo no lástima soy un tremer pero también soy un un hombre que le gusta mucho las mujeres este es un lugar interesante para traerme aquí alguna pibita si tengo hambre o alguien vale vamos a buscar el apartamento los apartamentos estaban aquí efectivamente y eh los apartamentos de mi amigo Mercurio y creo que el apartamento en cuestión no va a ser el que no tiene llave evidentemente este es el 2 debe de ser este un anillo de plata esta puerta no se puede abrir esto es otra cosa eh una tarjeta de un salón esto parece que no se puede abrir tenemos un un inalámbrico del año de la polca y una radio check 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 is this thing recording god i hate these things ahem anyway the mcgee case is getting weird all the time i found where he's been hiding and i saw some really creepy stuff down there there was no sign of mcgee i'm gonna follow up on another lead i got too i updated the files on the computer this is carson signing off now that sounds stupid vale el estúpido carson dice que tiene algo grave en el ordenador interesante así que vamos a mirar esto no se lo que es vale podríamos habernos tomado un chupito bueno vamos a ver contraseña uff de puta madre enter para continuar vale menos disponible inicio situación llave aquí está escondido en el salón de tatuajes de Santa Mónica vale ya ve no olvides la tarjeta magnética del salón de tatuajes está sobre la televisión si ya lo he pillado ok salgamos muy bien pues tenemos que ir al salón de tatuajes que creo que vimos antes en la calle nos han dado una tarjeta es una pena que no podamos abrir esta mierda seguro que tiene algo interesante oh shit soy el ratilla el fiel bandolero dinerito para el tremer 25 pavos no andamos muy bien de armamento no andamos muy bien de armamento y eso es algo que me preocupa vale pues tenemos que ir al salón de tatuajes vamos a hacer esta quest que puede venirnos bien para coger un poquito de experiencia porque con el nivel que tenemos tampoco es que podamos ir por ahí tirando cohetes vale creo que el salón de tatuajes efectivo y wonder estaba aquí muy bien muy bien entramos en el salón de tatuajes que sabe que nos encontramos pues nos encontramos que el decorador de este sitio hace tiempo que lo dejó un poquito abandonado madre mía del amor hermoso madre mía del amor hermoso aquí vienes a tatuarte un un cisne en el cuello y te vas a deslocar con todas las enfermedades contagiosas habidas y por haber vamos antes de bajar vamos a ver que podemos encontrar por aquí dinerito o men no vale joder vaya sitio macho aquí no se si vienen a hacer tatuajes o a rodar películas de terror fíjate el techo loco está bien veamos que podemos hacer abajo no me vendría mal tener un arma o algo esto me da más mala espina que todas las cosas de este mundo ese teléfono está sonando hola hola ¿puedo hablar con el señor McGee? pues me parece que en estos momentos está muy jodido y no se encuentra ¿puedo ayudarlo yo en algo? bueno, no estoy seguro he tenido una reunión con él hace unos días hace pero nunca parece que aparezca ¿sabes cuándo va a volver? en realidad no ¿qué clase de cita tenía usted con él? bueno, el señor McGee va a estar haciendo un modelo para mí una referencia médica para el trabajo que hago aquí en el estudio es una pena realmente la propuesta hubiera sido bastante lucrativa para él ¿en serio? tal vez yo podría servirle y hacer de modelo para usted en su lugar ok, ok, ¿dónde está? estoy en el fin de la calle de Main Street pequeño baño de estudio el signo dice Gimbal's Prosthetics solo agrega el botón y te voy a dejar que mal rollo me da esto ok, ok, me parece bien estaré allí en unos momentos y te voy a dar por culo vale hay algo más que podamos repiñear por aquí aparte de sífilis que cojones what? no, no tiene pinta de que podamos pillar nada aquí salvo una venérea vámonos pues vamos a buscar el local de este colega lo malo de este juego es que todas las calles parecen la misma y hay veces en las que perderte es lo más sencillo del mundo pero vamos a buscar aquí al amigo dice que está en un sótano así que no puede estar excesivamente lejos por aquí no hay nada salvo salirte del juego estas bonitas cosas que pasan en los juegos donde tienes un mapa bastante reducido vale esto va a mi apartamento al cual deberíamos regresar de vez en cuando para ver si nos han dejado correo u algo esto nos llevaría a ver a mercurio voy a buscar por aquí atrás ya os digo que yo que hace mil que no juego y que no recuerdo muy bien pero aquí hay una bajada a un sótano y tal vez sea esta a la primera a la primera con eso no te va a abrir ni de coña estoy con ansia de sangre dice podría usar un poco de protector solar va a ser que no hola hablé con usted por teléfono hace un ratito un ratito thank you very much te voy a joder vivo chaval a ver donde esta mi colega Carson hola hola bienvenido a Gimbal prostéticas y medicinas madre mía estas aquí para el trabajo de modelos? bien, bien pareces que tienes bien desarrolladas si no me interesa decirlo menos mal que no he venido con un osferatus si no no me ibas a decir eso ni de coña ¿quien es usted? oh, sí, perdóname mi nombre es Gimbal Stanley Gimbal pero, oh, querido déjame descansar con formalidades tú puedes llamarme Stan mmm encantado de conocerte Stan estoy listo joder no le quiero dar barique a este tío porque me da un mal rollo horroroso así que vamos a intentar ir al grano encantado de conocerte Stan estoy listo para comenzar si tú lo estás por supuesto uff, que mal rollo de colega vamos a mirar las revistas aquí hay algo que podemos leer carnaval de muerte hayan terribles restos en el muelle la policía está perpreja madre mía pues parece que ha sucedido algo muy gordo en los muelles luego iremos a investigar esto oh shit esto me produce muy mal rollo amputaciones what the fuck estoy sin armas estoy sin armas que es lo que más rollo me da más mal rollo me da de todo esto aquí parece que... joder, ¿has visto esa imagen que se ve desde aquí? y luego hay otra revista que se llama GUI yo creo que este tío más bien lo que le mola es otro rollo de... vamos a ver Dios... este tío es macabro a más no poder oh oh mola eso sí mola eso sí mola ve tú ha merecido la pena la visita nada más que por esto madre mía del amor hermoso este tío está obsesionado oh pero ¿habéis visto? oh que asco dios este tío está enfermo no bueno creo que ha llegado el momento de... eh... la verdad que asco y no 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 pero que clase de enfermo retorcido este tío es da muy mal rollo y este local es de lo más inquietante que he visto en mi vida si vamos tú eres tú eres protésico y yo soy madre mía no podemos coger nada de esto para darle a este tío por culo cajoncito nada cajitas no es todo atrexo dios bendito está bien está bien vamos a tener que enfrentarnos a él este tío no lo dejo yo vivo ni de coña oh shit creo que no vamos a encontrar al investigador vivo teniendo en cuenta la cantidad de sangre que hay aquí debe de estar muy jodido pero mucho mucho con más miedo que vergüenza que pobre bueno parece que lo hemos encontrado vivo bien no eres a la llave de la puerta qué Joder Bien, Kimball muerto Necesito conseguirme un arma Tú eres Carson, ¿verdad? Arthur Kilpatry me ha enviado a por ti Tiene nombre de irlandés y está fondón Qué gran traducción me acabas de hacer, macho Tiene un trabajo para ti, así que deberías de regresar a la oficina No sé qué coño me has contado porque no ha salido en pantalla, pero... Tírame ya Este tío no quiere volver a trabajar con Kilpatrick No sé cómo andáis de inglés, pero le ha dicho que no vuelva a trabajar con ese tío Ni de coña Entiendo, bueno, tendré que darle las malas noticias See you later Deja de pegar, coño, que tampoco es para tanto A ver, ¿por qué esto es tan lento pegando? Es que a través del ratón tarda como un siglo en pegar Vale Esto para agacharse Debe de haber alguna tecla que ataque, igualmente Esto es en primera mano En primera... Vale, porque... Esto para coger cosas Bueno No sé muy bien qué coño hago con un brazo seleccionado, la verdad Pero bueno Vale, aquí no hay nada que merezca la pena Está cerrado Este tío ha venido de algún sitio Y seguro que tiene algo que nos puede ser útil Dios Seguro que se masturbaba el hijo de puta Con las cosas que nacía aquí a la peña Luego el golpe de sangre no me ha resultado tan efectivo como yo esperaba Tendré que hablar con mi amigo... Trans Golpe de sangre Purga Purgaremos purga En la próxima ocasión Por ir probando Poderes Aunque es cierto que me ha alimentado Gracias al golpe de sangre Bueno... Me voy de aquí, que este sitio me da un mal rollo Que flipas Bueno, pues hemos hecho algunas averiguaciones Sobre todo de quién coño es... El tal Carson este... Lo hemos sacado de aquí Y... Ahora vamos a decirle al señor Kirkpatrick que se acaba de quedar sin... Sin currito Porque no quiere volver a trabajar con él Le ha dicho que no vuelve a trabajar más con él ni loco Que... Están como una puta regadera Vale... Ahí está el salón de tatuaje Tenemos que buscar... Esto es lo malo que yo aquí me suelo desorientar con mucha facilidad Vale... Este es el parking Esta es una entrada trasera de... Creo que del asilum Que por aquí también se debería de poder entrar No, es otro sitio Vale... No sé si más adelante podemos intentar entrar aquí Pero ahora mismo nos jodemos Este es el asilum Donde tenemos una historia pendiente con un pibonaco que vive allí Y esto es una tienda de ordenadores Y tiene una señal de que creo que podemos entrar en él Vale... Pues... Ese ruido me acaba de asustar No sé si a vosotros también Pero no me ha gustado nada Vale... Vale... El Foxy Box parece un local de... Para ver a tías en bolas Ya sabes... De Strictis Muy bien... De nuevo Volvemos a ver a nuestro amigo Arthur Kirkpatrick A ver que nos cuenta después de que le entreguemos esta quest He encontrado a Carson Pero él dice que no va a volver Carson dice que se marcha Que nunca le caíste bien ¿Me puedes pagar ya? No, vamos a ver ¿Cuál es el problema? No sé... ¿Qué tendría que hacer? Así que solamente quieres que investigue si él está aquí o no Me hace falta el dinero porque no tengo pipa y quiero una pipa Y a lo mejor contigo puedo conseguir una pipa Así que... ¿Por qué no me pagas primero por el trabajo de Carson? Oh, uh, yeah, yeah, yeah Sorry about that Uh, here you are Ah, 200 pavos Es un tío que paga bien Así que sí Puedes... Te puedo servir de ayuda Para encontrar a ese pavo Parece peligroso ¿Sabes dónde conseguir una pistola? ¿O dos? Gracias ¿Y qué dice el expediente del turbio? Vale, ¿puedes hablarme de un par de sitios de la ciudad? ¿Qué sabes de el asilo? Tengo muchas ganas de meterle mano a esa tía ¿Quiénes son las dueñas? Gracias, Arthur Luego volveré Para preguntarte por más sitios Eh, por cierto Eh... ¿Qué es esto? Sir, ¿tienes un test por mí? Claro Um... Oh, sí ¿Qué? Vaya menos Que tiene el colega No creo que sea Nada interesante De momento al menos Que mal ha hablado el de la radio Joder Vale, pues hemos conseguido pasta Ahora lo interesante sería conseguir una pipa Porque no nos ha ido muy bien en el último combate Somos un tremer Y hasta que no me acostumbro a las disciplinas Realmente no va a ser fácil para mí Defenderme en este mundo cruel Y apocalíptico Que es Saltamérica de noche Así que vamos a ver Si el amigo de la tienda de empeños Nos vende una pipa Que nos hace falta Sí o sí Y no me refiero a las pipas de fumar Así que me he equivocado de dirección Vale, eso estaba Ah, 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 ah Por aquí Todas las calles son iguales Oh, shit La próxima vez te pensarás donde mear Gracias por rellenarme la sangre Vale, dice que sobre la casa de empeños Vive la... O debería de vivir la tía esta Así que la casa de empeños Debe de tener... Ah, que va a vivir en el apartamento Del lado del mío Escapa ahí todo Vale I don't have a battle reprieve Eh Pero este no es el que vende las armadas Pues no me da muchas opciones De poder... Pillar un arma A que te robo No mola, eh No mola Creo que me ha tangado el juego No mola nada No mola porque necesito una pipa Y este tío Tendría que haberme dado la pipa Tenemos que averiguar por qué no me da la pipa Quizás sea un bug Este juego suele tener bastantes bugs Sobre todo Kiga Murri... Murrieta 507 Es el apartamento de la tipa Es mi vecina Pero no tengo la llave Pues tenemos un problema Porque se supone que me había dado la quest Para venir a buscarla Pero claro No puedo buscarla Si la información No me es válida De vez en cuando hay que regresar al apartamento A ver si he recibido algún correo O algo Pero es una jodienda Que necesito mejorar la instrucción Y es un problema No Vale pues ahora sí que necesito Investigar algunas cosas más Para poder ir avanzando Porque aquí no tengo instrucción Y creo que ese apartamento Es precisamente donde me tengo que meter ahora Y también necesitaría una pipa Y el de la... El del lugar Pues no me quiere vender la pipa Con lo cual Vamos a ir a los muelles Vamos a ver Que es ese tema del No te han encontrado muertos en los muelles Esto me servirá quizás Para investigar algunas cosillas más Y luego volveremos a hablar con Killpatrick A ver si me ha quedado algo pendiente Que me tenga que dar alguna llave O algo Por eso es por lo que no estamos consiguiendo Entrar Creo que para ir a los muelles Hay que atravesar Este bonito aparcamiento Este bonito aparcamiento Este bonito aparcamiento Acceso a la playa Por cierto Por aquí Ok Vamos a la playa Y nos estamos acercando A la playa De Santa Mónica Y no precisamente Para bañarnos Vaya Parece que tenemos a alguien aquí ¿A China? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué está smiling? ¿El padre? ¿Es el padre detrás? Lo que tú digas Nena Claro Lo que tú dices No tiene ningún sentido No sé qué mierda Te están dando Pero tiene que ser de la buena No te entiendo Bueno Yo también tengo El don de soltar cualquier burrada No Quiero seguir hablando con ella Vamos Dime más ¿Puedes predecir mi futuro? ¿Puedes predecir mi futuro? La fortuna No es tu destino Todos nos somos desfortunados Cada vez que dormir El futuro Se ve a mí Y no es el fin 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 ¿Cien pavos? ¿Cien pavos? Te daré veinte Ahí va mi pregunta Son tres preguntas Bastante interesantes ¿Quiénes son mis enemigos? ¿En quién puedo confiar? ¿Y qué me va a pasar En las próximas noches? ¿En quién puedo confiar? El hombre del sofá Que es Mercurio El lobo solitario Creo que es el raro Que es el rarito Que encontramos nada más Creo Y Con los demás Que vaya con cuidado Vale Perfecto ¿Qué me va a pasar En la próxima noche? ¿Qué me va a pasar No es quien dice que ella es Y va a llorar ¿Dinosauros? Es furioso El hombre de la crema La voz en la oscuridad El boss Los hermanos chinos Seguirán las luces Hasta el final del túnel ¿Dónde quieres ir? Lo que dicen no tiene mucho sentido Pero me habla de un barco rojo ¿Dinosaurios? De un hombre de una cresta La voz de las tinieblas Y chinos No tiene mucho sentido Pero tal vez más adelante Descubramos ¿A qué coño se está refiriendo? ¿Quiénes son mis enemigos? Many Everywhere Some with swords Some with smiles But I pity them You are A remarkable foe Soy un enemigo de mierda No tengo ni pistola Estoy convencido de ello Esta pregunta es muy grande ¿Y quién tiene un trabajo Que yo pueda hacer? Sí, vamos Que le dé a la E Para que Vale, sí Qué bueno ¿Algún consejo para salvar mi vida? Es que no lo abras Vale Vale Así que voy a ganar después de que todo se haya dicho y todo se haya hecho Ajá Y ya por curiosidad En quinto grado ¿Quién robó mi bicicleta? Ah, qué láctima Vale, regresaré Cuando tenga más preguntas para ti Estás como un cencerro Pero creo que algunas de las cosas que ha dicho esta mujer Puede ser que me sean de utilidad más adelante durante el juego Vale, pues estamos aquí Santa Mónica Beach Baby En la playa Ahí hay un acceso al muelle Y ahí hay otro acceso Y este Sin armas Creo recordar que no es muy interesante ir Pero aquí tenemos gente Tenemos aquí al colega este Perdona que no te dejan casar Tal vez sea porque No has pedido permiso Pero está bien ¿De qué me estás hablando? No hay que estar aquí para irnos La playa es de todo el mundo No ¿Por qué pensaste eso? Lo he dicho Lo del dominio Tenías que haberlo pedido permiso ¿Y qué te pasa? Sangre débil ¿Qué es un sangre débil? ¿Y cómo te pasó esto? ¿Qué es lo que te pasa? Yo he llegué a la ciudad Para el surf tourney Parece que hace años Pero ya ha sido Bueno, ya ha sido Hace seis meses Ahora Toda noche Durante las finales Yo me sentí a la diner Después de las partidas Fizcales en la tarde Hace seis meses Eso es lo que me encontré ¿Qué es lo que me encontré? ¿Qué es lo que me encontré? ¿Qué es lo que me encontré? Las circuncadas Nicolas Lo so smoothly ¿Súchuration Center? ¿Aliendo un grenado, ¿Qué es lo que nos tenía? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Bien ? ¿Qué? 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 Te ha jodido la vida, Lila seguramente es una vampira. Lamento darte la noticia, tío, pero sois todos vampiros. Todos los demás de aquí también son sangre débil. Vale, el Sabbat, para aquellos que estéis viendo esto y no conozcáis nada del mundo de tinieblas, es una de las facciones, por así decirlo, de vampiros, ¿vale? Y son muy salvajes. Vale, ¿la tal Lila está muerta? Tal vez deba investigar sobre esto de la sangre débil. Preguntaré por ahí, a ver lo que puedo averiguar. Vale, no hay problema, ya he hablado con Rosa y me faltaría hablar por Cooper y Julius. ¿Alguna idea de por dónde puedo empezar a buscar información? En el comedor, tal vez puedo empezar por ahí. Vale, vamos a hablar con los demás, si es que tienen que aportar algo. ¿De qué estás hablando? Eh, solo en las películas, nene. No, esto es permanente, muchacho. ¿Qué? Oh, no. ¿Hay nada que puedo hacer? ¿Puedes tratar de impedir que tu condición pueda contigo? ¿Pero cómo? No quiero esto. Quiero ser humano de nuevo. Olvídalo, eso no pasará. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡Estoy maldito! Deja de quejarte una vez, joder. Deja de quejarte una vez, joder. ¿Estás bien? ¿Te asusto? No, 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 no. No tengo un problema de conversación. Lo siento. No voy a ser, cabrón. Vale, pues estos están bastante jodidos. Tendríamos que buscar un comedor o algo así, que fue donde empezó todo. Ahí tendríamos la búsqueda del astrolito. Eso sí lo sé de otra vez que jugué con anterioridad. Pero antes de nada me gustaría pillar, de verdad, en serio, un arma. Porque el tema del astrolito es bastante jodido. Y una vez que estemos dentro, nos pueden dar por culo pero bien. Vale, vamos a ver primero el muelle antes de nada. Y luego seguiremos con las cosas secundarias. que pueden darnos dinero, beneficios y todo lo demás. Vale, este es el muelle. Subamos. Lo vamos a dejar más o menos por esta zona. Haymen. Si nos cargamos al poli quizás le podamos quitar el arma. Pero la mascarada se vería bastante afectada. Y podríamos perder humanidad. Lo cual no es bueno. Un salón de juegos con juegos de mierda como el River Raid. El Blood Quest. El Blood Quest. Pitfall. ¿Call of Duty? Oh, shit. Un pinbar de Call of Duty. Un pinbar de Call of Duty. River Raid. Aquí tenemos otro Blood Quest. Otro River Raid. Oh, shit. Call of Duty, tío. Como mola. Vale. La Noria de Santa Mónica. Y aquí tenemos... Oh. Joder. ¿Puedes hablar? ¿No? Bueno, pues no podemos hacer mucho más de momento. Lo vamos a dejar aquí en este segundo episodio de Vampiro a la Mascarada Blue Lines. En el tercero, que lo grabaré dentro de poco, intentaremos averiguar más sobre el tema de los sangres débil. Intentaremos averiguar cómo conseguir una pipa, que nos hace mucha falta. E intentaremos también descubrir el paradero de la pipa esta que no puede entrar en su apartamento. Y con esto, seguiremos avanzando un poco en las búsquedas de... en las quests de este juego. Así que, antes que nada, muchísimas gracias a todos por seguirme. Muchísimas gracias a todos por seguir el canal, ya sabéis. Like, suscribiros. Y seguiremos con más gameplay, más rol y más historias frikis en el canal de Lord Guzman. Hasta pronto.